hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo y si vieron bien en el título vamos a estar reaccionando a alguien que hace bastante que no lo traemos en esta ocasión quien soy su tema nuevo que ha sacado así que nada ya mismo comenzamos con este vídeo quien soy quien soy quien soy soy un cúmulo de átomos capaces de pensar pero eso lo que describe es a toda la humanidad no sirve esta respuesta necesito buscar más una que explique el porqué de mi individualidad diría que soy mi nombre pero eso tiene un problema ya que alrededor del mundo con mi nombre hay alguien más por eso es que a los hombres no los definen sus letras pues de ser así los alan siempre pensarían igual diría que soy mis ojos orejas y facciones pero el rostro se derrite conforme avanza el reloj diría que soy el timbre que hay en mis oraciones pero la voz de mi infancia hace tiempo que se marchó aparentemente habito el mismo cuerpo que en antaño pero mi yo del pasado no piensa como el yo actual si no somos los mismos y no es el quien está hablando me pregunto quién demonios ha ocupado su lugar si pudieran clonarme con perfecta simetría habría alguna diferencia entre aquel nuevo ser y yo tal vez lo que nos distingue no está en la morfología sino en la fisiología que describe su función me cuestiono si soy las células de mi cuerpo pero estas son reemplazadas cuando acaban su labor las células del niño las he perdido hace mucho tiempo por eso es que me pregunto si quien fui ya se murió muchos se describen ingeniero licenciado otros por las cosas que en su vida ya han logrado y si es así qué pasa con los que ya han renunciado o con las personas que metas no han alcanzado otros te distinguen por lo acumulado por zapatos vestuario y celular que te has comprado pero objetos materiales se reemplazan casi a diario no creo dejes de ser tú si vendes tu caso carro tal vez soy mis valores mis principios e ideales pero qué pasaría entonces si un día ya no son iguales hoy quizás el reflejo de mis gustos musicales pero quién sería yo cuando fallen mis auriculares me reduzco a lo que sé de ser así que es lo que pasa al momento de aprender me convierto en otro ser y qué sucede si algún día olvido lo que sé será caso el resultado de mi conducta social ser solo que me brinda a mí la individualidad si ese es el caso nadie debería nombrar como un individuo un ser que gata y no sabe hablar quizás lo genético es nuestro diferencial pues llegamos ya cargados de información esencial pero conforme crecemos los genes pueden mudar y si eso llega a pasar me transformo en alguien más ahora me cuestiono si hago bien en cuestionar si es un dilema importante o uno que debe ignorar si me ayudará a entender la realidad o más bien me llevará justo al hospital mental soy lo que pienso soy o lo que piensan que soy muchos creen que es más precisa nuestra autodefinición pero qué pasa si un tipo dice que él es napoleón se le denomina loco o se hace un conquistador si lo que me define es lo que dicen los demás qué pasa si dos personas no me describen igual solo una de ellas tiene la definición real no es posible que respuestas diferentes sean verdad si todo el mundo asume que a mí me patina el coco significa que mi mente realmente ha perdido el foco o debería esperar a que el psiquiatra vea mi caso y me diga si yo estoy mal o el mundo era el que estaba loco pero si estoy cuerdo y tengo mi demencia y el doctor diagnostica que estoy mal de mi cabeza significa lo engañado y que yo tengo el láser tesor que me convertí en demente por fingir esta demencia y qué pasa si estoy loco pero piensan que estoy cuerdo porque invito bien a otros me define la cordura que me atribuye en nosotros pues a prueba que no somos lo que afirma de nosotros las preguntas me enferman y me temo que no hay cura que se encuentran la coherencia y termine hallándolo ¿qué carajos es esto? que ironía buscar respuestas y encontrarse con más dudas mi nombre es alan y sin embargo no tengo la menor idea de quién soy boludo brutal wow no esperaba un tema así de alan es increíble realmente vamos cambiando constantemente y no todas las personas somos iguales no todas las personas pensamos lo mismo y eso es genial cada uno es único nadie va a pensar como vos tal vez puedan llegar a coincidir en varias cosas pero nadie será 100% como vos realmente un tema increíble una letra espectacular me voló la cabeza alan con este tema lo tendría que escuchar nuevamente un beat increíble hace mil años que no traía alan mil perdones no tengo más nada que decir lo voy a volver a escuchar posta porque dijo tantas cosas que posta me dejó pensativa nada más para decir nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video por eso entonces no deja de sonreír y disfruta la vida bye y 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